Choco Mate 5, voy a la mesa de análisis. En debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión, la mesa de análisis, con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenos días, buenos días, Jesús, y buenos días a todo tu auditorio. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días, Jesús. Buenos días, Juan Carlos, maestra, buenos días, muy bien, buenos días a toda la audiencia. ¿A poco el PRI puede ser más revolucionario y menos institucional, Olga? Pues bueno, depende de qué propuestas tenga. Vi unas declaraciones de Pato de Lucas en el sentido de, acepta que lo mandaron a la lona y lo golpearon y todo, pero pues obviamente como oposición y como líder tiene que decir que va a salir adelante. A mí lo que me preocupa es si bajó el mismo modelo, por eso está muy correcta tu pregunta, si es revolucionario o es institucional. Mira, yo creo que ni uno ni lo otro, yo creo que tiene que ser un partido moderno, un partido acorde al siglo XXI, un partido donde tiene que construir ciudadanía dentro de su militancia y dentro, cambiar las reglas del juego. Yo he analizado un poco el PRI y sus inicios, su génesis, no es tan cuestionable si lo ubicamos en un contexto como fue a principio del siglo. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues se hablaba de un partido de masas, pero desde el poder, ¿verdad? Pero se tenía que aceptar así porque no había otras condiciones. Que era un partido corporativo por un brazo operador de los obreros y de los campesinos, que también estábamos dentro de un contexto que no podía ser de otro. Todo aquello que el PRI estuvo viendo que se hablaba revolucionario, o sea, que no era partido de la revolución mexicana y el PNR, partido nacional revolucionario. Siempre estuvo la revolución porque fue producto, se gestó en el vientre de la revolución y yo creo que la palabra de esa revolución ahí lo ha ido acompañando. Y considero que si no hubiera sido por el PRI, así con todos los defectos que desde la teoría le podemos cuestionar, no hubiéramos podido salir adelante. El problema de, siento yo que del PRI se dio en, que si bien era cierto, se formó un gobierno fuerte, pero con una ciudadanía débil. Si tú ves los ordenamientos constitucionales, votar y ser votados, todo lo que hablaba de ciudadanía, en cambio el gobierno tenía, pues casi era un monarca seccional. Pero llegó el momento donde tenía que haberse cambiado y de hecho creo que lo marcó, desde acertadamente, Cárdenas, y da respuesta. Las primeras etapas era apaciguar al país, con Cárdenas vemos que empieza a dar cumplimiento a los postulados revolucionarios y a la establección en la Constitución. Sin embargo, llegamos a las décadas de los 60, donde pues ya no era nada de lo que esas dos etapas vivió el PRI. Y para colmo, pues está la llegada del neoliberalismo que vino a destruir al partido y no rescatarlo. El PRI no ha sabido escuchar los toquidos así de la puerta de la sociedad donde dice, cambia. Creo que es una gran oportunidad, somos otros tiempos, no tiene a cualquier rival en frente como es Morena, con todo lo que se le pueda cuestionar a Morena, no es menor. Y yo creo que sí debería hacerse un trabajo serio para formar una militancia acorde a las demandas del siglo XXI. Bueno, por lo menos Ricardo Burs no cree que haya un cambio en el PRI. Ahorita platicamos con Ricardo Burs Castelo, abierto aspirante a la candidatura a la gubernatura por el PRI o por la vía independiente, según sea el caso de la situación futura. Él dice que con la nueva dirigencia nada ha cambiado y todo sigue igual. Que sería algo así como el mismo pato pero revolcado, ¿no? Sería una cosa así, el mismo pato pero revolcado. No, yo coincido con Ricardo Burs, escuché la entrevista. Lo único nuevo que estoy viendo en el PRI es que con tanta anticipación pueda salir un candidato, hacerla de todos y decir, si no hay condiciones, me voy a ir. Antes se aguantaban hasta lo último, ya la maestra hacía un recuento muy pertinente, muy puntual de cómo eran las formas y cómo era el fondo de la manera de hacer política en el PRI, ahora no. Pasaron seis meses y medio para que el PRI asumara la cabeza después del primero de julio. De ese tamaño fue el macanazo que les puso López Obrador al PRI, al PAN y a los otros partidos políticos. Pasaron seis meses y medio y yo hubiera esperado, Juan Carlos, que el acto del fin de semana hubiera tenido un mea culpa un poco más reflexivo y un poco más propositivo. Se quedó en una narrativa, en un discurso, para los que estaban en el Plutarco Elías Calles nada más, y siento que ese mensaje a la sociedad, ese mensaje a los honorenses de decir, vamos a cambiar, tenemos que hacer por acá, por acá y por acá, y dibujar algún panorama que pudiera ser un poco la alternativa a lo que está pasando ahorita con los gobiernos de Morena en plural, tanto en los municipios como a nivel federal, eso no lo vimos. Vimos frases hechas, vimos lugares comunes, vimos fotos, vimos memes, vimos este tipo de cosas, creo que fue esa gran oportunidad de haber hecho algo diferente, no lo vi. Pero fíjate, agregando algo en este asunto, esta recomposición no solamente del PRI, del PAN, inclusive de Morena, la cuarta transformación o esta formación política que se está implementando, si no partimos de entender qué hemos sido, es importantísimo voltear a ver nuestra historia, pero la historia real, no esa historia fantasiosa, para poder empezar a construir ciudadanía. A este país le falta la construcción de ciudadanía independientemente de las posturas ideológicas, porque puede ser tú del PRI, del PAN o del PRD, pero tener esa conciencia ciudadana. El asunto es que aquí no lo hay y estamos retrocediendo y creo como que empezamos por encinita. Yo creo que si queremos transformar, en este caso, los partidos, ¿verdad? Porque están en la lona también el PAN y el PI dentro de los partidos grandes, pero Morena, si no cuida, también se puede ir a la lona, porque lo hemos comentado aquí, que si bien es cierto, fue cuantitativo el logro de López Obrador, carece de mucha calidad, hay que reconocerlo, y si no se ponen en ese plan, pues vamos a seguir reciclando exactamente lo mismo. Ahora, esta formación compete a las instituciones educativas, pero también a las instituciones políticas, para hacer valer sus propuestas, sus ideologías, que al final de cuentas esto es la política, ver de aquí o ver del otro la opción del uno, la opción del otro, y poder avanzar. Vamos a estar exactamente, y vamos a llegar a la quinta transformación y a la sexta transformación, y arrastrando los mismos vicios que no hemos sabido depurar desde nuestra gestación como nación, y tampoco desde la llegada como un Estado soberano, te digo entre comillas, porque por eso de soberanía había que cuestionar. El evento también de la nueva diligencia del PRI sirvió, y en el contexto de la renovación de la diligencia del PRI, fue que salió Ricardo Mazón, el empresario, que pues con mucha influencia en el gobierno del Estado, y en campañas políticas, en un encuentro con periodistas, y destapó a dos precandidatos, que bueno, no era novedad, y Ricardo Bursos desde hace mucho tiempo está diciendo que quiere ser candidato, y Ernesto Gandra indirectamente lo da a entender, pero formalmente todos estos acontecimientos abrieron el paso para que el PRI ya tenga dos cartas para la gubernatura. Es decir, sirvió para tener ya dos nombres puestos sobre la mesa para la gubernatura. Sí, evidentemente, mira, a eso me refiero, y creo que Ricardo Bursos lo decía con mucha claridad en la mañana. Bueno, Ernesto Lucas dice que quiere hacer las cosas diferentes, y en la entrevista que te concedí ayer, hablaba de hacer un partido menos institucional y más revolucionario, si mi memoria no me parece la frase que utilizo, o más revolucionario y menos institucional. Pero hablan en el discurso de cambio, pero hacen las cosas exactamente igual, ¿no? Todo mundo pensó, sobre todo en el círculo rojo, columnas, algunas redes sociales, que la salida de Ricardo Bursos algo vaticinaba. Ricardo Mazón. Perdón, perdón, de Ricardo Mazón, con un grupo de columnistas algo vaticinaba, algo adelantaba. Sí. Lo mismo, pues son los mismos actores, son las mismas formas, y evidentemente, pues sí, pone dos, digo, no se trata de ser, tampoco descubrir el agua tibia, o sea, todo mundo sabemos. Yo recuerdo perfectamente una entrevista que circuló por Facebook, y le dieron mucho vuelo WhatsApp y otras redes, de Ricardo Bursos, recién empezado el gobierno de Claudia Pavlovich, manifestando sus aspiraciones para ser candidato a la gobernatura. Iba empezando el gobierno. Si mi memoria no me falla, fue el primer mes de gobierno de la gobernadora Claudia Pavlovich, y él dijo que quería ser candidato a gobernador. Pero, de Ernesto Gándara, toda la vida hemos sabido que quiere ser candidato a gobernador. Lo único que hace esto es tratar de sacar del letargo político, creo yo, las declaraciones de Ricardo Mazón, al partido que estaba asumido precisamente en ese letargo, y evidentemente, el asunto aquí, Juan Carlos, como se da en otros partidos, los grupos de poder político son también grupos de poder económico. Yo creo que es a la inversa. O los grupos de poder económico son grupos de poder político. Y vuelvo al punto, vuelve a ser lo mismo el pato, ir a tomarse una foto con Mario Fabio Beltrones, parece que fue por la cartilla de naturalización, allá, ¿sabes qué? Dame el pasaporte para poder llegar a la calle Kennedy y poder mandar de allí. El culto a la beltronalidad. El culto a la beltronalidad, a su máxima expresión. Y otro detalle también, la cultura caciquil. Seguimos viviendo de caciques, y esto los caciques son 500 años que lo traemos arrastrando. Entonces, vemos acá otra vez la postura del centro y del sur, la oligarquía económica. Y esto tiene también, se atribuyeron el triunfo a la revolución, el inicio de la revolución y el logro de la revolución, los del norte, o sea, Sonora, básicamente. Pero dentro del mismo Sonora, estaban esos grupos del centro y del sur, que han estado jalones. Entonces, nosotros somos rehenes de esas oligarquías, de esos caciques, en la que según se van moviendo, o hacen sus pactos, o hacen sus componentes, y nosotros quedamos como rehen, digo, como pueblo. Yo creo que eso se tiene que cortar. Pero volvemos otra vez a un círculo vicioso. ¿Cómo lo va a hacer desde la base el priismo? ¿Cómo lo va a hacer desde la base el priismo? Porque se copta todo. Es como vivimos los ciudadanos. A veces queremos decir, ¿cómo cortar ese, romper ese vicio? Ese círculo vicioso en el que estamos inmersos nosotros, donde seguimos atendiendo a la simulación, a la corrupción, a una serie de atavismos, porque no teníamos esos elementos, esos mecanismos para poder construir otro, un círculo virtuoso, digamos. Entonces, en la militancia del PRI, yo creo que se tiene que formar, digo, de haber liderazgos que rompan, es de abajo de la base. Y a mí me causa desde un poco lamentable que hay estos militantes universitarios que inclusive me ha tocado a mí ser docente de unos de ellos brillantes, pero llegan ahí y otra vez vuelven a sujetarse a las reglas del juego. Estoy consciente que si no se someten a las reglas del juego, no avanza, o tienes que tener el padrino y que te esté moviendo como títere para poder obtener una regiduría, luego un alcaldía, una diputación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la base no ha tenido la fuerza para hacerle frente y romper esas culturas de caciques que existen aquí en Sonora y que creo que en todo México. Sí. Bueno, y también ya suenan algunos posibles candidatos de otros partidos políticos. El fin de semana Antonio Astiazaran dijo que sí le gustaría ser candidato del PAN a la gubernatura. Ana Gabriela Guevara evidentemente quiere ser candidata a la gubernatura. Alfonso Durazo también. Ha sido su sueño de toda la vida ser gobernador de Sonora. ¿En Morena quién ves? ¿O en la coalición de Morena? Si es que sigue la coalición. Tengo la impresión de que va a ser Ana Gabriela Guevara la candidata. Ana Guevara. Sí, tengo la impresión de que puede ser Ana Gabriela Guevara y es mera impresión y es mera especulación y así lo quiero poner. Me estás preguntando. Yo no tengo ni vínculos ni elementos así como para como para tener datos un poco más más cercanos a lo que puede ocurrir. Por la debilidad que tiene López Obrador por Ana Gabriela Guevara por ejemplo. Dotes de pitonizo nunca he tenido. No, por el desgaste. O sea, el candidato natural hubiera sido Alfonso Durazo pero el desgaste si él se aplica a ser secretario de seguridad pública como te lo decía también Ricardo en la mañana y su tiempo lo ocupa en eso evidentemente es la posición más desgastante también dice que ya no aspira a ser gobernador sino a presidente. Bueno, pues es otro asunto. Sin embargo, deja tú la debilidad de Ana Gabriela Guevara en un descuido no sé pudiera pudiera haber hasta hasta cierto consenso de algunos grupos priistas por apoyar a Ana Gabriela Guevara. O sea, tú verías una alianza PRI-PT no en el papel pero quizá de facto sí quizá de facto sí por lo menos una ala del PRI que la pudiera estar apoyando no olvidemos que Ana Gabriela Guevara fue claudillera no lo olvidemos fue claudillera no lo dejemos de lado no lo dejemos de lado apoyó a Claudia Pavlovich primero a López Obrador también con con Mario Fabio Beltrones hasta donde sé entonces este en un afán este de tener la polarización de la que habla de la maestra Norte-Sur este ahí la dejo al no tener una figura fuerte que pueda aglutinar que pueda articular bien ahí está una es una alternativa o que responda a los intereses de los grupos oligárquicos al final de cuentas porque eso es lo que se está en este momento moviendo ¿Usted ve a Ana Gabriela de candidato a la gobernatura? Mira no 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 la veo se me hace muy prematuro en términos de ¿Qué va a pasar con Morena? ¿Cómo van a ser estos tres primeros años de mero? Es determinante ¿Qué tanto va a avanzar Morena en términos de calidad en sus gobernantes y en sus militantes? ¿Sí? Eso quieras o no repercute ahí pero también hay que tener presente y eso no hay que olvidarlo las la oligarquía económica de este país de este estado que controla y hace sus alianzas y eso lo hemos lo hemos visto siempre a mí se me hace prematuro en un momento dado si esto funciona bien desde Morena a lo mejor pues Alfonso se viene porque si bien es cierto lo mantiene ocupado pues va a tener sus contactos acá y por otra parte si funciona mal pues a lo mejor le llega hacen esas alianzas que acertadamente hablaba Jesús en términos de Ana Guevara pues bueno soy claudillista soy petista soy priista y soy morenista acuérdate que fue por Morena también fue el vista el sí de todo sí de todo entonces pues si es de todos pues a lo mejor puede salir verdad pero bueno está yo lo veo todavía y habrá Bonato de Padres también al principio del sección de Padres exactamente exactamente bueno este algún otro personaje que se nos escape eso es tener visión de futuro por la vida independiente bueno Ricardo pero ven otro por la vida independiente y Estesarán siempre se irá a registrar en el PAN el candidato que yo veo por el PAN es Antonio Estesarán pues si hay que ver nada más el diseño de sus redes sociales ya son de color azul y naranja sí pero yo creo que el PAN no se recupera en estos tres años va a depender yo creo mucho de la capacidad que creo que la tiene Toño de articular otros liderazgos sociales incluso más al margen de los partidos solo por el PAN o sea sí sí con el membrete sí con el escudo sí con el azul pero con una buena alianza con otros personajes políticos de estos que se van a quedar y de otros sectores Dolores del Río también quiere ser gobernadora por MC de este David Figueroa David Figueroa por la independencia también también Dolores del Río Dolores del Río me imagino que buscará ser candidata de MC MC o alguna alianza o algo así hay muchos tiradores y al final a lo mejor llevamos una sorpresa pero acabamos de pasar la elección y ya estamos prefigurando ellos solitos ellos adelantan el reloj ellos lo adelantan ellos adelantan la necesidad de estar siempre en la palestra estar en los medios comentocracia y etcétera etcétera que flojera porque falta mucho tantas cosas que resolver para este estado tantas cosas bueno en general para todo el país tenemos que estar atentos no solamente perder estamos en Sonora y no estamos tan agobiados digamos por el asunto de la gasolina pero no perder de vista día con día que dijo que se declaró que no hubo mira y ver las encuestas es bien importante antier había un desánimo que se veía así como y luego el hecho de que anuncien que hay mil cuatrocientos expedientes abiertos que están trece van dosificando se hicieron las encuestas y viene que eso da como uno de este una oxigen oxigen se oxigena verdad es decir estamos creyendo que quizá más por delante ya den los nombres y eso te va a ir llevando en ese juego es decir si realmente vamos a ir porque eso de borrón y cuenta nueva la verdad es que a mí a mí en lo personal no 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 es así la ley del punto final no debe ser no 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 de ninguna manera inclusive que se nos viene otro 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 asunto el de la comisión federal de electricidad esa es otra exactamente que levantar que levantar y que tan dispuesto estamos cuando se dice toda la sociedad creo que cierto sector de la sociedad porque hay que decir pero bien levanten la cloaca sin apagar el foco o sea sin bajar el switch pues eso no se puede es que las medidas radicales tienen que ser así si si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente cualquiera las haría yo creo que se aventó este boleto del petróleo y lo resentíamos todo entonces por eso estamos hasta cierto punto decir pues vamos a aguantar un poco ayer me habló creo que lo más inteligente que se ha dado en este contexto de la polémica del huachicoleo Santiago Nieto Castillo le ha puesto la parte más seria exactamente Santiago Nieto desde inteligencia financiera de la secretaria de Hacienda investigó a todas las gastronombras del país y dijo a ver cuánto compran de gasolina y cuánto reportan de ingresos y resulta que reportan muchísimos más ingresos que la gasolina que compran pues entonces ahí está el huachicol y no había visto esa investigación a lo mejor la habrán hecho pero no se había socializado hasta las joyas que compran para el lavado de dinero los carros ahí está la parte seria mientras persigan el dinero el rastro del dinero ahí van a y no hay que olvidar también verdad no se vieron el tono de la ministra secretaria de gobierno Olga Sánchez Cordero vieron ayer que contundente habló y habló de un auténtico estado de derecho cuando bueno haya estado siempre dentro donde no ha sido operativo el estado de derecho y hoy está ese hacerlo a mí me pareció interesante porque aunque no esté al alcance la gran mayoría de los ciudadanos que se entiende por un real estado de derecho mira si se dan esos primeros pasos sería trascendental porque nos surge el estado de derecho realmente porque hemos tenido un estado de derecho muy deficitario muchas gracias gracias Morenos muchas gracias hasta el próximo martes gracias por estos espacios para poder así 15 para las 9 de la mañana